¿Qué quieres? Lo tengo que hablar contigo. Es importante. Pues que sea rapidito, que no estoy para milongas. Bueno, lo que te quería decir... ¿Te acuerdas del otro día en la playa? Claro. ¿Qué? A veces no es fácil encontrar las palabras que uno quiere decir. Otro tema de la serie, las mejores baladas de amor de todos los tiempos. Esta semana seguimos con el especial dedicado al amor. ¿Te importaría pagar la radio? Y como os prometí desde que empezamos el especial, el amante secreto, aquí tenemos por fin la misteriosa carta. Es una carta muy especial. Y aunque el amante secreto no opine lo mismo, debería llegar a su destinataria, que espero, que sé, que nos está escuchando. No descubriremos la identidad del amante, pero es un hombre duro por fuera e incluso arisco. Aunque con esta carta, vamos a descubrir su lado más tierno y romántico. Esta noche miro el mar que te ha tragado y me siento más solo que nunca. No puedo contarle a nadie lo que siento. No sería capaz. Me moriría de vergüenza. He pasado mi vida caminando entre la gente y evitando rozarla, pensando que podría vivir siempre de esta manera. Esta noche pienso en ti y sé que me has convertido en otra persona. No podía imaginar que el sonido de una voz se pudiera echar tanto de menos. Ni que una risa pudiera iluminar un día entero. No imaginaba que los ojos pudieran hablar y decir más cosas que las palabras. No sabía cuánto calor pueden dar unas manos. Ahora sé que eres la única a quien puedo abrir mi corazón y temo que sea tarde. Esta noche el mar me parece más inmenso que nunca y el mundo demasiado frío sin ti. Habrá que moverse de aquí algún día. ¿Y por qué? Yo estoy comodísimo. No hay ninguna prisa. Bueno, pues te lo regalo. Trato hecho. Pero me lo llevo con todos los accesorios. ¿Qué accesorios? Con esta manta estupenda, con los cojines y con la mujer más maravillosa del mundo. ¿Me has llevado accesorios? ¿No te ríes? Eso de que el mundo es más frío sin mí. Oye. Es una cursilada. Es poético. Es cursí. Es poético. ¿Lo dices de verdad? Vaya, pues qué pena. Yo que pensaba que te vinieras a vivir conmigo pero a lo mejor es demasiado cursí o demasiado poético. ¿Es en serio? Sabes que no tengo sentido del humor. No, 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 no.